Y muy bien a todos gente, ¿dónde estáis? Soy MisterColodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Mucha gente habrá entrado al vídeo y habrá dicho, que no, no, eh, ¿qué estoy viendo? ¿qué está pasando? Eh, sí, efectivamente es el James Rodríguez jugador de fútbol, eh, es él, sí, eh, si os preguntáis eso, sí, es él El otro día gente estaba en directo y básicamente James Rodríguez quería jugar conmigo, me habló por Instagram Y, eh, pues decidimos jugar, porque yo, claro, lógicamente no iba a decir que no, decidimos jugar una partidita Él no había ganado nunca una partida de Fall Guys y, eh, bueno, pues vais a ver ahora a continuación su primera win en Fall Guys en modo escuadrones No solo estaba James, sino que estaba también Aitorek, que ya lo conocéis, jugador profesional, bueno, jugador muy bueno de Fall Guys Y también estaba Barbie Núñez, que es tiktoker de 4 millones de seguidores, tampoco la conocía, eh, hasta ayer Y la verdad es que también muy mafa Y nada gente, espero que dejéis un like, que se agradece muchísimo, si queréis ver más partidas con James Rodríguez Espero que os suscribáis al canal de YouTube, que estamos cerca del millón de suscriptores Y nada gente, espero que guste mucho el vídeo, nos vemos en el siguiente y nada, disfrutar del vídeo, gente Chao, chao, adiós Esta la vamos a ganar o no, gente Vamos, por supuesto Vamos pues muchachos Están concentrados A ver, aquí los ventiladores, eh, tenéis que saltar sin, el cuadrado solamente al final, cuando salgáis del ventilador El primer salto solamente con la X, o sea, bueno, con el espacio Ok ¿Dónde están? Los quiero seguir El de negro y el de amarillo Sí, los dos primeros Ah, miren, yo estoy acá, hola Vale Ya tenéis que, o sea, saltéis con normal y luego al final para llegar cuadrado Eh, plancha Ah, no llegué Ah, ok Ah, me voy a chocar con él Esto por aquí, esto por aquí Vale, me llevo, me llevo yo a la primera posición, creo Ahí Lo ven, a ver, vene No, chicos Si, si ahora tenéis, ahora te ayudo Ah, ahora te ayudo Sí, ahora cuando, ahora estixteando Ahora, ahora estixteamos y te ayudamos Ok Vamos allá Nos voy a seguir Esta prueba es complicado que nos siga No, no, no Cuando se os acerque una pelota Os tiráis una plancha y la pelota no os da Os tiráis una plancha justamente en el borde Al lado de la bola Ok ¿Ve a por la derecha? Sí, derecha Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale, llego yo primero Oh, penalti Penalti, penalti Pide a un plancha en Papi en la larga y que me la leo Ahí voy chicos, ahí voy No, no pasa nada Vale Vale, Bárbara va bien también Justo cuando le miro No Oh, bien, 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 bien Estuvo bien Vale, bueno Estuvo bien o no muchachos De momento pinta bien Pasamos o no Sí, pasamos justito pero pasamos Los últimos pero pasamos He trolleado He trolleado Tiene segundo seguramente aquí Seguramente sí ¿Os ha tocado alguna vez este más o menos? ¿O lo habéis jugado? James jugó el otro día cuando estuvimos jugando Los tambores Yo nunca he jugado este Tienes que ir pasando por los tambores es complicado Se te va a hacer difícil la primera partida Voy por la izquierda solo Sí, yo salí atrás No sé por qué ¿Por dónde voy yo? Izquierda Por el medio más fácil Sí, por el medio más fácil Oh, ya la cagué No, no, mierda No me ha salido Ya ve, ya ve que ahí ¿Y cómo me subo? Me ha hecho una cosa muy rara el muñeco Vale Túdete, huevón Ok, hola Buenas Mira, tira, tira El muñeco se me ha quedado clavado dos veces Que f***, que raro No sé, tío Se ha quedado un muñeco en el aire Se ha quedado como pillado en el aire No sé qué le ha pasado Sí, saben hacer planchas Saben hacer planchas Si está el rodillo arriba A ver Ah, no, está a las bocas No, pelota, pelota Es fácil, es fácil Sí Ahora, aquí con cuidadito Poco a poco Vamos que podemos ganar Vamos Sí Vamos, vamos, vamos Ahí voy Aguera Uh Aguera Me eliminaron No 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 Estamos bien, estamos bien Estamos bien igual Vamos a ver Voy a hacerlo de... Yo todo eso Ni lo he aprendido No lo he probado ni una vez ¿Cuándo fue? ¿El salto ese? Bueno, a veces se buguea un poco Pero... No sé Es que no he visto Ningún video de hacerlo O sea, sé que se puede hacer Pero no he visto a nadie Hacerlo todavía Para igual Para hacerlo igual Ay, ay, ay ¿Lo ha jugado alguna vez Esta en mapa, jame ya? Eh... No, creo ¿La primera vez que estás aquí? Joder Pues, tío Vale, bueno Vale, ahora es Bien Bien Vale Bien, bien, bien Y ahora llega hasta la curva allí ¡Y qué suerte! Muy buena, madre mía Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Estoy equipando Cuidado ¡No! ¡Salié en medio! Ahí... Ahí no te puedes agarrar Salto y plancha y llegas Ahí ¿Cómo que no me puedo agarrar? Vale, pásalo de despacito De un uno Vale, aguanta, aguanta Vale, muy buena Vale, perfecto Como tú veas Como tú veas De dos en dos si quieres también Pues estamos O sea, pues creo que... Sí, sí Si no llega por él Por él Hemos clasificado por ti Bueno, bueno, bueno Póngalo por él Sí, sí, sí Pues estamos en la final ya ¿En serio? Estamos en la final Sí, sí Sí, sí Sí, ¿no? Este... La final dura un minuto y medio La tienes tú, James ¿Esto qué? ¿Cómo es? Tienes que huir Huye de la gente, James Sí, huye, huye Si tienes... Por otro lado, por otro lado, por otro lado Por aquí, por aquí, por aquí Tú tienes que escapar de todos los que no tienen el símbolo El símbolo de la carita O sea, todo el mundo que no tenga el símbolo Huye de él Corre, corre, corre Exactamente Corre ahí por ahí Yo lo distraigo, yo lo distraigo Yo lo distraigo ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo puedo agarrar un monito? Con el clic izquierdo Vale, escapa de lo mismo Tú me estás agarrando y... Oh, shit Wow, aquí está todo el cristo Eh... What? Vale Vale, vale No, no, por ahí ¿Va para arriba? Se la pillo Ahí está, ahí está Vale, voy a intentar hacerlo Corre, corre, corre Corre, corre Sí, voy a intentar hacer eso A ver si me sale Perfecto, ya está Ya hemos ganado Ya está, ya hemos ganado Ya hemos ganado Ahí no puede llegar nadie, básicamente ¡Eh! ¡Me ha tirado! ¿Qué dices? ¿Cómo se hace eso? Pero si... Pero si... Ahora no me ha salido ¡No! ¡Uh! ¡Qué buena! Vale, me escapo, me escapo Madre mía Estoy de puerto de la discoteca, eh Literal, macho Tira, tira por arriba, tira por arriba Da la vuelta, da la vuelta Nada, tira la vuelta por aquí Vale, aguantamos Aguantamos la cola La aguantamos 15 segundos, 15 segundos Vale, vuelvo Vuelvo, vuelvo por aquí 10 segundos Tengo la cola ¡Eso! ¡No! ¡Pero, Javier! Tira, tira, tira por abajo Tira por abajo Vale, vale Tengo que cogerla con la cola ¡Ya está! No, no, no llega No llega, no llega Menos mal, let's go Enciendo Llego ganado GG ¡Guau! ¡Qué buena barrida! O sea, la cola James La tiene que tener uno del equipo O sea Sí, o sea No hay... No hay cinco... ¡Gané, gané! Sí, ganaste, sí ¡Ganamos, muchachos! ¡Venga! Me encanta hacer el apoyo moral aquí Yo no hice nada, huevón Yo corrí Yo pensé que si estaba solo por ahí, ganábamos Yo dije, si estoy solo por ahí, estoy haciendo puntos Y no hice nada, no hice nada, huevón Yo no hice nada, huevón Rékk Llego mae Gracias por ver el video.